Esos son rezagos del pasado de las tropicaneras en el escenario y entonces va a ser como un tú pa' tú, tú vos, yo canto una canción de Elena, Elena canta una canción mía, hacemos otro dúo y así va a ser todo el tiempo en esa mecánica. Una cosa que la gente no está acostumbrada, la gente está acostumbrada a que una canta, 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 hay X canciones, sale la otra, canta, hacemos un dúo, pero esto va a ser totalmente diferente porque es una propuesta que estamos queriendo hacer en grande y la estamos presentando, estamos tomando el termómetro en la ciudad, en lugares pequeños a ver qué pasa. Bueno, muy bien, miren, para ir a hoy como ayer tienen que llamar y reservar al 305-541-2631, repito, 305-541-2631, ese es el número a llamar si usted quiere disfrutar de verdad de este espectáculo de Elena y Malena Burque, el espectáculo será mañana viernes, yo voy a estar ahí, Elena y Malena Burque entre dos, mañana viernes 20 de octubre a partir de las 11 de la noche, que se lo digo yo, reserva con tiempo, porque después llega uno allí y dice, Fabio, pues ya está lleno, yo Fabio, arréglame, por favor, en algún lugar, oye, esto está lleno, yo no puedo, te pongo una sillita, te quieres sentar con Karinejo, te quieres sentar con, porque además tienen su público que, todo el público que va aquí siempre, ¿no? Ay, entonces di algo, mi hermana, que no has hablado. Ay, que estoy haciendo un live. Tú estás haciendo un live ahí. No. Elena, es que por lo menos un adelantico del repertorio, Elena, sí, algo de lo que podemos escuchar mañana. Se fue. Me va a cantar se fue. Oye, después no estaba, a lo mejor es un especial pa' ti. Pero mira, como has dicho, hemos hecho un mix de las dos bandas, de su banda y de la mía. O sea, que va a ser un conciertazo. Sí, 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 es una cosa bien interesante, vamos a cantar música de Adolfo Guzmán, que fue un gran compositor cubano, de Las Diego, de Meme Solís. Por supuesto. Esto que te estoy diciendo son los dúos. Ok. Wow. Los dúos solamente, no las canciones solas, de Ignacio y Karay. Cántalo un pedacito de la loca ahí. Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca, que tengo lo que quiero y todo lo que me provoca. Sin pensar lo que hay dentro de mí, pues ya ven yo soy así, simplemente quiero y vivo para poder ser feliz. Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca, y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa. Tengo la seguridad de poderles demostrar que soy la gran actriz, pero también soy la mujer, que soy la amante fiel siempre a la espera de un querer. No se imaginen que yo estoy tan loca, si es porque hago más de cuatro cosas, y es que a la gente nada le importa. Vivo mi vida como lo hace cualquier otra. No se imaginen que yo estoy tan loca. ¡Qué bueno! ¡Hola y para Belena y Malena Burké entre dos! Mañana viernes 20, por favor.